¡Suscríbete al canal! Pero jugado Acá lo que te voy a decir recién era conducir la pelota y no chocarse con nadie Podrías haber puesto conos, conos, conos y grallé de un lado a otro Pero si vos te ponés a jugar, tiene otra intención, tiene otra gracia Y en el principio del fútbol infantil es importante que ustedes como adultos jueguen No que estén tirando actividad y corriéndose Uno tiene que poner el cuerpo con los más chicos, vamos a ver videos de más chicos también Porque acá, por más que yo les pida cosas, todos se mueven como grandes Y se supone que la mayoría algo de fútbol sabe, por eso está acá Entonces, primera gran regla, solo vale tocarla con la pierna y la vida Vamos a empeorar todo un poquito, así mejoramos ¿Quién es zurdo? ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Un zurdo solo tenemos? ¿El único zurdo? Me controlan que el zurdo, está bien, me controlan que el zurdo no la toque con la derecha Con la zurda, perdón, y que todo lo demás no la toque con la derecha ¡Listo! Empezás a jugar ¿Querés jugar? ¿Te quedás con ganas? A robar pelota Si te la robas, salís a buscar Dale, dale, robás vos Robá Dale, tenés que robar A otro, a otro Robás el a otro Dale, hay tres manchas ahí Tres manchas, tenés Tres manchas Anda a buscar otra Anda a buscar otra ¡Venga! ¿Qué juega con la dos? Solo con la mala, ¿eh? Como que eso es todo salgo con la pierna valla Si este derecho tendría que haberlo por otro lado Pausa, estira un poquitito ¿Quién se quedó sin pelota? ¿Sabe un cachito? ¿Quién iba a entrar? Vamos a hacer entrada toda, vamos a hacer jugada toda No tenemos que jugar en todos los nenes ¿Sí? ¿Listo? Ey, escuchá Podés, más que la pausa Es para bajar, para explicar Para dar alguna indicación ¿Qué me dijiste recién? Bien La vista La llevamos y acá Hay algo que no nos ayuda a ellos Por eso la hacemos un poco más real La estás conduciendo con la mala ¿Sí? Y con la derecha vos capaz de la llevás Y con la zurda cuesta un poquito más ¿Sí? Entonces a partir de ahí se facilita Si lo haces con los más chicos No lo haces con la zurda O con la otra Lo estamos haciendo con ellos para que la pierdan Y que sea más real que se le va ¿Está bien? Y la pausa para explicar Baja el ritmo de clase Para que no estén todo el tiempo acelerados Tenemos una gran ventaja Con los más chiquitos Si vos le das, le das, le das, le das Cuando se cansan No les importa ¿No? Que se quedan Pidiéndote perdón Se van No quedo más Te dice Me cansé Se sienta Se sienta Directamente Me cansé Y se va ¿Sí? ¿Listo? Dale Una más Dale ¿Con las piernas malas? Sí Todo con la otra Todo con la otra No digas que está mal Ey, no era zurdo vos Era zurdo Pauza para un poquito ¿Qué reglas tiene? ¿Quién está? Perdón ¿Quién tiene experiencia en fútbol infantil? Que está trabajando en algún lado ¿Sí? Bien ¿Qué reglas tiene? ¿Qué reglas le podemos poner? Pero de once No, no Bueno, pero no importa Reglas de infantiles No toques No toques También le ponen a otra Bien Por de interno Por de externo Bien Podés modificar eso Y para la dinámica del juego ¿Qué se dio recién? Acá pasan algunas cosas En este tipo En este tipo de juego Pasa Que el amigo se la quiere robar al amigo Pasa que quizá Empiezan a aparecer Los miembros de un grupo ¿Qué pasa eso? Los invisibles entre comillas Pero Cuando a veces hay un caso Que decís Te voy a tomar invisible hoy No me enojás, ¿no? Bien Ponele Él no viene La clase que viene Y nadie se entera Que no vino Y vuelve Y vuelve a la clase que viene Y yo ni siquiera le pregunto ¿Qué le pasó? Es como dice Nadie sabe que estuve Que no estuve Nadie me corre En estos juegos Los más chiquitos Nosotros estamos hablando ahora Bien chiquitos Jardín Quieren que lo corran Quieren que lo toquen Quieren ser mancha Para llamar la atención Se dejan tocar Los juegan Cuando son más grandes Se esquivan Pero cuando no es como que Miren y me dicen Tocame Porque lo más divertido Es que todos lo miren Acá vos te vas por un costadito Y no pasa nada ¿Sí? A ellos les gusta Ser mancha Ser protagonista Todo el mundo está mirando Correme, correme Se sienten importantes ¿Sí? Entonces A estar atentos Si nadie corre a nadie Una regla clásica Me parece que algunos Se olvidaron de la primaria Era La típica regla Yo lo pongo con nombre Después me dicen que es No vale mancha con mancha ¿Qué era eso? Me toca y lo toco Bien Me toca y lo toco ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? 18 Está al límite Pero Tiene Tiene recuerdos del colegio Bien Mancha con mancha Si me toca y lo toco Acá Si yo se la robé Y él me viene a correr Yo ya estoy cansado Y me viene a correr La pierdo Entonces Regla No vale sacarse el aire Que te la sacó Evitemos Yo me la saco Vengo atrás Evitemos ese tipo de violencia ¿Listo? Dale Tercer bloque ¿Listo? ¿Tenemos con la pierna mala? Sí Toda la mala Todo el día Va a ser con la mala Ah No lo pedí Lo corré Ahora se metió en el huele Ahora se metió en el huele Ahora se metió en el huele Bien Buen juego también Para algo importante en la infancia Que es Conocer El espacio de juego Eso se enseña Lo tenemos que enseñar nosotros Para qué sirve cada línea Qué es adentro Y qué es afuera Es decir Que acá aparecen los jugadores Si no Tiene la corriente Porque si vos no dijiste nada O sea Hasta dónde vale A dónde no vale La regla hay que ponerla Por ejemplo Mancha con pancha ¿Sí? ¿Qué sería dos toques acá? Acá ¿Ah? Está hablando de los chicos, ¿no? Sí ¿Cómo jugamos dos toques acá? Pero ¿cómo? No vale dos toques con la misma El tema es controlarlo Si vos jugás así Es controlar Si la tocan o no la tocan Vos acá tenés Un par de manchas Que están corriendo A atraparlo Y él la lleva con la zurda Y él la tocó con la derecha Ey, no vale Lo tenés que dar, perdí Lo mismo para estar afuera O para estar adentro ¿Sí? Es un juego esto Pero Yo hago eso en un partido Con los chicos de 2007 Sí Y solo dos toques Y lo llevan en cuenta Y van manejando Y todo así ¿Acá? No, no, no Ah, en un partido normal Sí, sí En un entrenamiento Sí Y lo hacen, ¿eh? ¿Y le gusta? Y le gusta Y lo van a... Al principio no le gusta Pero después sí Está dacto ¿Se escuchó? ¿Te gusta jugar a dos toques? Y al principio no Después ya se adaptaron Bien ¿Se adaptaron a lo que vos querías O se adaptaron? Se adaptaron porque no tenían opción Ah Bien Ya lo vamos a hablar eso Pero No por criticarte, ¿eh? Porque yo también lo he hecho Sí Pero Se ha puesto de moda El jugar a dos toques Viene de Europa Viene de la elite Sí Dos cosas Es difícil jugar a dos toques Es difícil Eso no están los chicos Sí Y después la otra No hubiese existido Maradona de los ingleses Sudamérica Sudamérica no hay dos toques Europa hay dos toques La idea esa Es de querer Sí Pero es querer Hacernos un poco más europeos Queda bien ¿Te da dinámica el juego? Sí ¿Lo puedo hacer con los 2007? Sí Porque son grandes Ahí voy, ¿eh? Pero tampoco Todo el tiempo Dos toques, dos toques, dos toques ¿Dos 2007 tienen? Sí Son grandes Vos ya podés Darles más explicación Pero Decir Ocho o nueve años Dos toques O hacer Un toque O si fuera ¿Sabes por qué lo hice el profe? Porque en un momento de los partidos Hay uno que juega más No le pasa al compañero Y es como un castigo Para él Y los demás aprenden Bien Porque es uno solo Se va hasta la cancha Y choca el job Bien Define uno solo Bien Está bien Son Obviamente Yo me quedo con eso Y no estoy diciendo Está mal jugar a dos toques Estoy diciendo que Tampoco Sudamérica Puede ser todo el tiempo Dos toques Y olvidarse De la gameta Porque a veces vos necesitás A tres toques Controlaste mal Se te fue larga Tenés tiempo ¿Por qué la tengo que pasar? Si tengo tiempo Está Matías ahí No me viene a apretar Tengo que hacer un toque más Le quiero hacer un pase a él Porque tengo el toque Y la tiró afuera Yo no voy a acomodarme eso No voy a ser bien O sea que tampoco Digo No solo por eso Tampoco está tan bueno Que obligatoriamente se ha dicho Ahora ¿Cómo es tu nombre? Silvia Quiero un disparador Un problema que le surgió En el entrenamiento Está bien Que lo resuelva así ¿Sí? Y está bien que lo resuelva así Ahora Que no le guste Es real Es real Es real También está bueno Que la regla Quizá tenga momentos O que tenga zonas En este De mitad de cancha Para atrás Máximo tres toques De mitad de cancha Para adelante Vale libre O Mirá un toque Ya no le dejan ni controlar Quería Quería El Manchester City Quería 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 Si Aquí nada Inicialización Con los más chiquitos Me parece que Si no le dejamos la creatividad Y que experimenta Con los más chiquitos Que gambete La va a perder Diez veces Pero si no lo hace En esa etapa De crecimiento ¿Cuándo lo va a hacer? Hay que dejarlo Tampoco que crea en él Que nos pide ¿Sí? Después Pérdalas veinte veces Bueno Hay momento Esa Todo esto que estás diciendo vos Está muy bien Viene de la mano hoy De pensar en la creatividad Y pensar En algo Que vamos a estar hablando mucho Que es El potrero El potrero Que no existe más Porque Esta canchita La para el motero El potrero Ahí era un potrero Era un juego Ahí se era un edificio Ahí metieron una fábrica Ahí Electrificaron el potrero Para que los pibes No podés jugar Es con el que llegás Llegás Y a qué juego No hacés jugar ¿A qué? Vamos a hacer una prueba Vengan todos los que están con pelota afuera Salgan todos Esto lo dice la política de fútbol Yo tenía la puerta de entrada Por eso también me la acordé justo Tenía la puerta de entrada acá Era una presión tipo sensor O sea que era muy chiquitita Pero Como yo tenía mi escuela Y hacía lo que quería Tuve tiempo también para Probar, equivocarme Nadie me miraba Yo era mi control Era el coordinador de la escuela Era yo Y daba clase Entonces Me pude equivocar un montón Sin que nadie Me esté juzgando ¿Ok? Y en un momento hice una prueba Como los chicos venían de dos o tres escuelas distintas Venían de distinto horario Los primeros 15 minutos Eran de juego libre Llegaban como si llegaran a la plaza ¿Sí? Dale, entra Juegan a lo que quieran un ratito Dale En dos minutos Juegan a lo que quieran Ya se le fue Ya colgaron una Escuchen Escuchen un poquito Yo lo que decía Nosotros nos tomamos la costumbre De que ellos entraban al entrenamiento Y tenían pelota Y llegaba uno Acá entran todos juntos ¿Sí? Llegaba uno Y de golpe Se ponían a patear Lo primero que hace alguien Es patear O sea Nosotros porque pensamos No, bueno Si nos juntamos ahí Hacemos un rondo a dos toques Por tiempo Y que el que la tiene Entrá Lo primero que haces Si alquilás una canchita con amigo Uno se paró ahí Empezaste a patear No haces Quizá ahora alguno Entienda que Tiene que moverse un poquito Cuidarse No lastimarse Pero Bueno, no es el que se patea largo ¿Sí? O pasar, pasar, pasar Y cuando ves Pumba Tiene que patear Por dos cosas Porque El remate Es el que esto te iba A todo el mundo Debo pasar Nadie soñaba Se despertaba a la noche Soñando con hacer Un saque lateral Y decía Uy, qué lindo saque lateral ¿Sí? Soñaba un gol A medida que te va volviendo Un poco rústico Soñaba con sacarle la línea Soñaba con un pase ¿Sí? Pero Si algún día te levantaste Soñando justamente con hacer Un lateral Estamos perdidos Eso para empezar Y después Porque el disparador era Que cada uno Tenga un momento tipo plaza Llegar y decir Estoy jugando Che, tenemos una pelota Somos dos ¿Qué tal? ¿Jugás? Dale ¿A qué querés jugar? Me da lo mismo ¿Jugamos a los pasos? Dale ¿Jugamos? Mete o le entra Dale Mientras que se ponían de acuerdo Venía el tercero Y ahí decía Hacemos, no sé Mete o le entra Dale, voy al arco Venía otro Le pegamos al travesaño Digo, bueno Todo eso Que aparecía del potrero En Juego Libre Si nosotros ya estamos paraditos Tipo adultos Diciendo Hola, ¿qué tal? Este es todo el día Tenés que hacer esto No hay nada No hay creatividad No hay reflexión No hay inventiva No hay nada Y los pibes Cada vez más Están acostumbrados a eso Llegan a la plaza Para los que son padres ¿Quiénes son padres? ¿Qué es la madre? Madre 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 Llegan Y por poco Tenés que vos Estar generando el amigo ¿Cuántos años tenés? ¿Tú? ¿Hija o no? 16 16 Ya no tenés que hacerse amigo Al contrario Amigas 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 Llega uno Che, tiene 10 Te acercás Ah, ¿cuántos tiene 10? ¿Querés jugar con ella? Mirá, ella se llama Dalmita La tuya Janina Ah, bueno Jueguen juntitas Se están acostumbrados a jugar menos Juegan poco Y también por culpa de nosotros Como adultos Y nosotros como entrenadores ¿Sí? Entonces Dejemos jugar Dejemos jugar Vamos a hacer un último juego Profe Sí 5 minutos A las 10 hay que estar allá arriba Bien O dejando Menos 10 Porque a las 10 cierro Estamos Paga todo Pero Pero A ver Fueron Por hoy fueron un montón de conceptos Un juego Que de ese estilo vamos a hacer un montón Yo lo que les voy a pedir es Vamos a ir tirando baterías de juegos ¿Sí? Vayan anotándolo Vayan armando su carpeta práctica Su cuaderno práctico Después veremos cuándo lo hacemos Hay un montón de juegos para hacer Lo más importante En mi caso Yo que doy técnica Este juego Con el nombre que quiera El cazador El pulpo Lo que sea Mejoraba la conducción ¿Y qué más? Control Control de la pelota cerca Después veremos qué es la coordinación La gambeta Te moves Lo límite La parte creativa ¿Y qué hace el que no la tiene? Roba Roba Una acción defensiva ¿Cómo se llama? Recomunación Quite O sea que Había Conducción Gambeta y quite No había cabezazo No había remate Y no había pase O sea que Es un juego Que con la regla que puse Ya había un fundamento técnico De mejoras No es que porque jugamos No entrenamos técnica Jugamos Nos divertimos Nos podíamos haber divertido mucho más Jugamos Nos divertimos Y aparte había fundamento Bueno, remate hubo Pero Saquémoslo Quise mostrar otro ejemplo Que a medida que van llegando Que a medida que van llegando Vos no hace falta que ya lo estés recibiendo Con todo ordenadito Diciendo Te tenés que poner acá, acá, acá Y ya tenés que hacer esto Sino decir Quizá un día Si tenés espalda en un laburo En una escuela Decir Juntarlo Y decir Ella viene y propuso algo Jugar a dos toques Venir un día y juntar Y decir Hoy es el día de ustedes La semana del niño Para el día del niño Para agosto ¿A qué quieren jugar? Armen Tiro, ese me acaba de ocurrir Viene agosto Viene el día del niño Esta semana Arman los entrenamientos ustedes ¿A qué quieren jugar? Júntense ustedes cuatro Armen entrenamientos En la primera parte del martes ¿Usted? ¿Te pensás que no lo pueden hacer? ¿Sabés cómo lo hacen? ¿Y qué crees que no va a faltar? Partido Seguro Que no va a faltar partido Es más Quizá ustedes ahora Quieren jugar partido Bien Bien Y yo lo voy a hacer sufrir Como buen adulto Que no los quiere ver divertirse Y sea felices Acuérdense Que los pibes quieren jugar partido Un entrenamiento De una hora Una hora y media De fútbol infantil Siempre tiene que tener un partido No hay mejor entrenamiento Contextualizado Situacional No hay nada más real Para jugar el fin de semana Que jugar en la semana No hay nada más parecido A jugar el sábado Por los puntos Que jugar un día Igual a como vas a jugar Vamos a jugar cinco contra cinco Bueno Hagamos un comodín Dos apoyos Que antes tengan que tocarla Diez mil Diez mil No hay nada más real No hay nada más real